Con el talento musical, legendario Estudios Internacional Y vuelve, el consentido de Latinoamérica, Mario Uyay Ay, guamita, baimantacangui, pitacangui, natarricinam, manchamuli Legendario Junior, con esa edición, altísima de amar Aceri dita, pujari dita, suma guarmiku Muaimantacangui, xamuikai, caiman, rixinacuxun Aceri dita, pujari dita, suma guarmiku Muaimantacangui, xamuikai, caiman, rixinacuxun Polo de amantan, yukaxamupe, pujarir kangi Guaquillas mantan, yukaxamupe, acerir kangi Soltera mari, tanga yuyaspa, tanguan pujani Guambrita mari, tanga yuyaspa, kantakatini Muaimantacangui, caiman, rixinacuxun Guarimi kaskangi, ajeri kumpi, huawayo kuita Marikaskangi, despa nyaman, ta, xukta runata, xo yas Puringi, karola dupi, kausamu so, tanga yas Gausangi, aske kuskiwan, xamu nganispa, xo yas Puringi, musukarroan, diranggan ispa, xo yas Gausangi, ajeri wasitan, rurengan ispa, xo yas Puringi, jaypi kausasan, yuyaspa, marik, xapas Gausangi, kaita kimikang, chay, interesara huarmi tunapang Gusata yuyaspa, huawaya takrichispa, kaisuk, chaishu wangishu ringi Ya no me busques, ya no te quiero Todo el amor, el cariño que te di, tu lo rechazaste Para la luz de mis ojos, para ti, Jennifer Kujay Gausangi, huawaya takrichispa, kaisu ringi Baita huyaspa, kaisu ringi Pero ama hua cani Xukta runa pish, karu mantra kakayispa, puringi Newka kakayak pi, newka kiskak pi, juyses puringi Mama huan cani, anya huan cani, mispa, kri, xingi Chukta ronauan, xaiakuktami, rikus pasani Miukanya nioan, muchanakukta, rikus pasani Txasnak altimi, puntaku zapisak iskakanga Sinek altimi, kaiso gaizopis, iteskakanga Ima tukungi, joita kapi, huar mi zizungu Gai huar mi manda, hasta nyan nish gaui harini Ai no se, no se Aceri ditan, pouxane ditan, suma huar mi ku Mai manta kangi, xa muikai kaiman, rikus na kuxum Aceri ditan, pouxane ditan, suma huar mi ku Mai manta kangi, xa muikai kaiman, rikus na kuxum Polo de a mantan, yuka xa mupe, pouxar ir kangi Gua kijas mantan, yuka xa mupe, acer ir kangi Soltera mari, tanga yu yaspa, tangan pouxane Guamri tamari, tanga yu yaspa, cantan katini Con esos engaños, con esas mentiras No me vuelvas a engañar Yo sé muy bien, de tu vida mi amor Con esta canción quiero saludar Para todos esos valientes inmigrantes Presidentes en los Estados Unidos Hágale llorar ese acordeón José Filamunda Papá de los pollitos Y volveré con más éxitos El consentido de Latinoamérica Presidentes en los Estados Unidos Gracias.